Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les voy a enseñar cómo conectar los velocímetros manejamos estos dos modelos este que trae testigo de neutral, alta y las direccionales y tendríamos el triple este lo utilizamos para ver cuántos kilómetros hemos recorrido y ver si hay que cargarle gasolina ya ven que la mayoría de las motos pequeñas no traen el medidor de gasolina entonces lo podemos checar por kilometraje y este que trae el testigo de la velocidad engranada el testigo de luz alta y las direccionales si se fijan este no trae la neutral porque los va a marcar aquí en cero pues bueno, vamos a empezar con el primero con el sencillo, que no trae el testigo de la velocidad engranada y tenemos estos cables ¿cómo los vamos a conectar? los negros van a tierra el rojo es el positivo de iluminación del velocímetro los amarillos son los direccionales el azul es la luz alta y el verde y el blanco son los de la neutral entonces bueno, vamos a conectar las tierras y el positivo y si se fijan, ahí ya iluminó el velocímetro ahora conectamos el amarillo que sería uno direccional y el otro amarillo sería la otra direccional y el cable azul es el testigo del alta ahora, para la neutral vamos a conectar esperen aquí se ven que los cabellos unos momentos después conectamos el blanco a tierra pero bueno, va a conectar el blanco a tierra y el verde a positivo y ahí se prende la neutral en el caso de este bueno, de los dos son se utilizan por medio de de chicote lo único que hay que hacer es quitarle la la tuerquita que trae el su velocímetro original la quitan, la jalan sale fácil porque nada más es un palito que entra este que es tuillito sale y lo conectan a este nada más lo único que que tienen que hacer para para conectar el chicote ahora vamos con este si se fijan este trae dos guanchos de cable como los vamos a diferenciar el de las velocidades trae este cable si se fijan es redondito y los demás son cuadrados entonces así nos damos cuenta que este es para el testigo de la velocidad engranada pues bueno y a los otros es para la iluminación del del velocímetro entonces vamos a iniciar con la iluminación es igual que el otro vienen dos tierras el positivo direccionales y los altos entonces vamos a conectar las tierras y el positivo entonces bueno ahí ya prende el velocímetro ahora conectamos una direccional conectamos la otra y el testigo de luz alta ahora para las velocidades el negro el que trae la cabecita redonda lo vamos a conectar el positivo y pues bueno estos llevan las velocidades el blanco el rojo perdón es la cero que vendría siendo neutral el blanco es primera el verde es segunda el amarillo es tercera el azul es cuarta y el café es la quinta esto realmente pues bueno se fijan en en su velocímetro aquí ya les dije como van los colores por velocidad y nada más para que sepan dónde conectarlos van desconectando un cable de su tablero en el caso de los que tengan testigo de velocidad para ver qué cables es cuál si son motos itálica en la página de itálica están los diagramas de de todo lo eléctrico de la de la moto entonces lo pueden descargar lo pueden poner en google diagrama BFT 150 por por decir un ejemplo y ya los manda directo a la la página ahí están todos los diagramas de de las motos y pueden ver también ahí qué cable es cuál igual las todos los velocímetros vienen con esto este conector que es para que quede en su moto entonces nada más sería ver igual cómo vienen marcados en su tablero original y ya los van metiendo así que es realmente este es para la iluminación de del del velocímetro pues bueno espero que les haya servido el video recuerden que tenemos un sorteo de un clutch hidráulico suscríbanse y comenten el el video del del clutch para que puedan participar necesitamos llegar a los 3000 suscriptores para poder hacer el sorteo pues bueno hasta un próximo video amigos gracias